Bueno, vamos a comenzar la ruta ya Subida al mirador de la campana Por aquí por... Por Casarabonela Vamos por arriba Bueno, por aquí vamos subiendo Por Sierra Prieta Es el sierro de Casarabonela Vamos a ir al mirador de la campana Y... Y circular... No circular, vaya, vamos a por la calzada romana Por aquí uso la ruta Qué bonito se ve todo esto Y un día muy bueno que hace hoy Y un día muy bueno que hace hoy Y un día muy bueno que hace hoy Hay que pintarse desde aquí Acá está Sierra Nevada allá al fondo Esto es Sierra Prieta Bueno, ya estamos aquí por Sierra Prieta Ya estamos viendo aquí nuestro objetivo Y un día muy bueno que hace hoy Mira, ya está aquí Mira, ya está aquí Mira, ya está aquí Y ahí hay allá Me parece una buena subida ahí para arriba todavía No parece muy buena No parece muy buena Preciosa la ruta, muy bonita, miren que es el bosque, miren que llega allí, precioso Hay un río, manantia de agua, ahí abajo Ya vamos para arriba, a la vez vamos viendo más cerca nuestro objetivo Aquí ya en Sierra Caraboy Muchos pinares, vamos a encontrar un grupo, un grupo que viene detrás Vamos para arriba, miren que bonito todo esto A veces, you know, we have to hit the bottom of life ¡Qué ojo, vaya! Vamos a ir un poquito abajo, porque por si reprieta Vamos a ir hacia un mirador de la campana y cazarabonela Miren que pista se ve por ahí, esto es en la parte del burgo Este es el pueblo del burgo Mira que bosque vamos ya bajando para abajo Mira que bosque vamos ya bajando para abajo Mira que bosque tenemos desde aquí Mira que bosque tenemos desde aquí Esto es la tierra de... de toda tierra fría aquí Este es el pico de los tres términos Mira allí ¿Cómo? El de los tres términos, el que hemos pasado antes Mira, ahí es el burgo Y allí se ve el terril y el algamita El pico más alto de Sevilla Aquí estamos ya en el mirador de la campana Mira, ahí la montana que hay Yo no me quiero ir ahí encima, eh No, no, yo Aquí es el barbibio o el grajo Oh, wow Aquí es la tierra del alzaparín Allí... ¿Qué pasada? Aquí es el CVT para el fondo Vamos a hacer unas fotos Allí de los del burgo Vamos a sentar en esa roca Bueno, esto es el mirador de la ventana Y luego te hago aquí, ¿vale? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a ver ahí Uuuuuh Cuidado ahí, eh Cuidado ahí, eh Que... Tranquilo, que estoy tomando... Bueno, porque vamos con abajo ya para... Con la calzada romana Y se ve Pizarra, Salena La sierra de Mijas La sierra de Mijas Allí se vemos, eh... No, Coín Y aquí de allí, eh... Eh... ¿Cómo se llama? El Guaro La rea de Guaro Por el tramón de la sierra blanca Un montón de... Eh... Esta sierra de Alcaparín por la que vamos Precioso, vaya... Una pista de... De uuuh Miren, que bonito, miren, que vista Miren... Miren... de la nevada, de la maroma... Precioso, vale. Y vamos por la calzada rumana. Esto lo hicieron los romanos. Esto de aquí. No apropiaste. No, no. Y todavía siguen en pie de la hicieron. Hace ya dos mil o tres mil años. No ponte así en toda la calzada. Para allá para cazar a abonela. Qué bonito. Andando por lo harto la calzada que hicieron los romanos. Bueno, pues final... Pues final de la ruta ya. Aquí en Cazar a abonela. Tenemos la circular mirador de la campana. Y Sierra Piretos. No hay ermita de Santo Cristo. Piscina municipal. Estanatorio. Y aquí hay una fuente para... Un poco de agua. Como viene el pueblo de Cazar a abonela. En fin. En fin. En fin. Y en fin. ¡Gracias!